Hoy hablaremos y compartiremos sobre estrategias comunicativas para acompañar a familias en situaciones complejas. Es una presentación que nos hará Paco López y que es situación más compleja que la que estamos viviendo, la que estamos viviendo del coronavirus y todo lo que nos ha traído. Pues pensábamos que era un buen momento para un webinar de este estilo. Lo hacemos dentro del marco del posgrado de Infancia y Familia, Pequeña Infancia y Familia y Territorio, en realidad es el título, el cual yo dirijo y del cual Paco López es uno de los profesores. Paco López, que como decía Nuria, es profesor de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pera Tarrés, es doctor en Psicología, hace muchos años es profesor, ha sido también muchos años decano de la facultad y se ha formado en diferentes temas y una de ellas la quiero destacar es la formación en terapia breve estratégica, que nos ayuda también a entenderla en esta presentación. Como os decía, dentro del posgrado de Pequeña Infancia, Familia y Territorio tenemos diferentes módulos y uno de ellos es de las competencias comunicativas, como conversar para ayudar al otro a cambiar la mirada, o a entenderse, o diferentes posibilidades de la conversación, del diálogo estratégico con el otro. Y Paco es el encargado de este módulo. Quería agradecerle muchísimo a Paco que aceptase esta propuesta, porque sé que es una garantía segura, porque es un honor y es un lujo tenerlo haciendo esta presentación y no quería acabarla sin agradecérselo personalmente, porque pienso que aparte del contenido riguroso que seguro que habrá, su forma de explicar, su manera de llegar a todos nosotros, nos encantará. Pues nada más, cuando quieras, Paco. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, gracias a Nuria e Isabel por confiar en mí, a Isabel, por esta presentación, que cuando uno eleva las expectativas a estos niveles casi estratosféricos, lo que entre es un poco de rubor. Yo haré lo que pueda, entre dos cosas porque tampoco estoy acostumbrado a hacer esto. Y más hablando de comunicación, hablamos de interacción humana y esto de interactuar con una pantalla. Ahora mismo solo veo mi propia presentación y veo también a Isabel. Es difícil, intento imaginarme en vuestras caras, las caras de las cerca de 50 personas que estáis ahí, con intereses diversos, y a las cuales también os quiero agradecer que estéis ahí. Por lo tanto, con esta paradoja de hablar de comunicación sin poder comunicarnos del todo bien, o como nos gustaría, una última cosa antes de situarnos ya en el tema para ajustar las expectativas, que es reconocer mi incompetencia en confinamiento. Creo que como la mayoría de los que estamos aquí, todo esto nos viene de nuevo. Y aunque sí que hay personas que, porque eran epidemiólogos, porque habían estudiado de manera específica este tipo de situaciones, pues tienen más conocimiento de causa. A la mayoría nos ha pillado como una situación que de entrada era de película. Y como mucho podemos compartir reflexiones que hemos hecho en otros contextos y que las trasladamos aquí. Por lo tanto, si alguien espera una especie de charla especializada en comunicación, en situación de confinamiento, pues desde ese punto de vista igual le voy a defraudar, así que mejor situarnos. Lo que sí que haré es intentar recoger algunas de las cosas que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida sobre comunicación interpersonal y compartirla con vosotros. De hecho, esta es la cuarta cosa que quería deciros para empezar y que ya casi tiene que ver con lo primero que podemos comentar sobre comunicación, que es que a comunicarnos aprendemos. No nacemos con nuestras competencias comunicativas heredadas. Podríamos discutir ahora sobre el concepto de personalidad, que seguramente nos llevaría lejos, pero lo que hoy sabemos sobre la personalidad es que, como mínimo, no es estable, no es algo intacto, que lo tenemos siempre, sino que hay situaciones que condicionan nuestra manera de estar en el mundo, de relacionarnos con nosotros y que la comunicación es uno de esos ámbitos en los que más se nota nuestra mochila personal. Todos nos comunicamos con nuestra historia personal detrás y también con cosas que aprendemos. Por lo tanto, hay una dimensión técnica en nuestra capacidad de comunicarnos, que es la que hoy intentaremos repasar. Yo cuando hablo, cuando estoy hablando ahora a vosotros, cuando intento comunicarme, pues tengo ahí, yo que sé, mi abuela, que murió hace... La abuela Sebastiana murió hace cuatro años, con 102 años. Tener 50 años casi de tu vida a tu abuela diciéndote que eres el más guapo, el más inteligente, el más bueno del mundo mundial, impacta mucho en la autoestima y eso está muy bien, aunque también genera expectativas muy elevadas, entonces uno tiene siempre ganas de agradar para mantener a la audiencia al mismo nivel que su abuela estaba. Ya sé que eso es imposible, tampoco es un objetivo, pero esa es mi mochila, como muchas otras cosas, y cada uno tenemos nuestras mochilas que tienen que ver con la confianza que los otros han depositado en nosotros, con la confianza que nosotros vamos teniendo nosotros mismos. Cuando nos comunicamos, eso está ahí, pero también hay aspectos técnicos que vamos aprendiendo. De hecho, lo que os propongo en el día de hoy, en este rato que compartiremos juntos, es repasar algunas de las lecciones que hemos aprendido, que yo he aprendido sobre comunicación a lo largo de mi vida. Aunque esto es muy unidireccional, os voy a pedir que lo hagamos de una determinada manera. Me gustaría... Yo he hecho una especie de decálogo, he elegido diez cosas, que si me parase a pensar en las diez cosas sobre comunicación que más me ha enseñado la vida, la vida, la profesión, las relaciones humanas, la formación que he hecho, mi práctica como profesor, pues, ¿qué diez elegiría? Y os pido a vosotros que vayáis haciendo también vuestra propia lista, que si tenéis ahí un papel y un boli, intentéis ver de las cosas que yo estoy diciendo, en cuál de ellas os sentís más identificados o identificadas, con cuál conectáis más. Y también me gustaría que pensaseis qué cosa pondríais en esa lista que yo no he puesto. Porque al final, cuando tengamos este ratito para conversar, obviamente podéis hacer preguntas, lo que queráis, pero me gustaría que una de las cosas que podamos hacer es que alguien diga, mira, tú no has dicho nada sobre esto, he hecho en la lista que yo he hecho, ahora repasaré esta especie de decálogo, hay cosas que se han caído por el camino y que igual son importantes. Por ejemplo, tenía que apuntar la importancia de acercarnos sonriendo, no la voy a decir, pero es vital. Yo no consigo entrar en una clase, por ejemplo, sin entrar sonriendo a los estudiantes que están allí esperando. O la importancia de usar los nombres propios, o el hecho de que hacer críticas por escrito, por WhatsApp, por mail, está prohibido. Cosas de estas estaban ahí en la lista inicial, pero no han sido nominadas para pasar a la siguiente fase. Así que me voy a centrar en las 10 que sí he elegido. Me gustaría que vosotros también intentéis compartir después alguna de estas cosas o lecciones aprendidas sobre comunicación en la vida que nos pueden ser útiles a los demás. Os dejo un minutito para los del boli y el papel. Y vamos allá. Primera lección. Es imposible no comunicar. Es uno de los axiomas que uno de los grandes autores sobre comunicación, que probablemente ha influido más en lo que hoy sabemos sobre comunicación, que es Paul Wachlavitz, o Wachlavitz, cada uno lo pronuncia de una manera, en sus famosos axiomas. Tiene cinco axiomas en un libro que es denso, pero que es uno de los libros de referencia cuando hablamos de comunicación, que es la teoría de la comunicación humana. Pues uno de los cinco axiomas, el primer axioma que él nos cuenta es imposible no comunicar. Siempre. El ser humano es un ser relacional y, por lo tanto, cualquier comportamiento humano es un comportamiento comunicativo. Que yo esté aquí con mi pared en blanco, seguramente tiene cosas que decirnos, que Isabel tenga ahí unas plantas fantásticas. Seguramente también nos dice algo. Por lo tanto, cuando a veces decimos, mira, es que no, esta familia o este niño, es que no dice nada. Bueno, no decir también es decir, no hablar también es comunicarse. La clave igual es cómo leemos la comunicación o los mensajes de los otros. Seguramente, aunque es imposible no comunicar, sí que es posible no interpretar cuando no tenemos información suficiente. Y este es otro de los pecados que los seres humanos a veces tenemos. Que como sabemos que es imposible no comunicar, creemos que sabemos leer todo lo que nos dicen nosotros. Y la prudencia estaría asociada probablemente a esta primera lección de es imposible no comunicar. Segunda lección que he aprendido sobre comunicación en la vida, que aunque la comunicación es obviamente una cosa de palabras y de gestos, antes que los gestos y las palabras, la comunicación nace con las ideas y con las emociones. Bueno, de hecho están las dos aquí. Y por lo tanto hay que hablar de comunicación interpersonal, hablar de cómo nos relacionamos los seres humanos, tiene mucho que ver de cómo vemos el mundo, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos las relaciones, cómo vemos a las otras personas y cómo gestionamos las emociones. Cuando trabajamos temas de asertividad, por ejemplo, siempre hablamos de este triángulo de que la asertividad entendida como actitud en la relación humana tiene elementos cognitivos, lo que pensamos, tiene elementos emocionales, lo que sentimos y tiene elementos comportamentales que serían propiamente las habilidades comunicativas. Pero para aprender a comunicarnos hay que desarrollar también maneras de pensar que nos permitan o que nos faciliten una determinada manera de comunicarnos y maneras de manejar o de gestionar las emociones. De todas las cosas que yo he aprendido sobre la manera de ver el mundo, de ver los problemas humanos, de pensar sobre las relaciones, etcétera, probablemente una de las más recientes y que más me ha ayudado es el concepto de soluciones intentadas. Ese concepto nos daría para hablar mucho más de los 20 minutos que tenemos, pero voy a introducir tres cosas también sencillas que nos permitan entender qué hay detrás de ese concepto que yo os estoy diciendo que es útil y que seguramente algunos conocen. sigo en la segunda idea, en la segunda lección. Para entender ese concepto que os decía es necesario diferenciar también dos palabras simples que son dificultades y problemas. No es lo mismo en la vida tener dificultades que tener problemas. Hablamos de dificultades como aquellas cosas que forman parte de la vida que nos generan emociones negativas, que nos lo ponen difícil, que nos cuesta afrontarlas, pero que si lo hacemos de manera adecuada nos ayuden a crecer. Por ejemplo, yo ahora tengo unos vecinos abajo que no sé si los oís que tienen una fiesta, antes han puesto una piscina y los niños estaban gritando y yo pensaba madre mía, a ver si nos van a fastidiar la web binar o el web binar como se diga, que he oído de las dos maneras. Bueno, esto es una dificultad. Si a partir de esta dificultad yo empezase a ponerme nervioso, a bloquearme, cada vez que oyese algo intentase cerrar la ventana, que no puedo porque tengo un cable que pasa de una habitación a otra por estas cosas de que mi mujer también está trabajando y es un lío el teletrabajo en casa, etc. Si yo empezase a hacer una bola en mi cabeza con todo esto, probablemente tendría un problema. Los problemas nos bloquean, afectan a nuestro bienestar y nos impiden desarrollarnos adecuadamente. Pero es importante diferenciar dificultades y problemas. Hay tres maneras de convertir las dificultades en problemas. Hay problemas que vienen solos, digamos, pero hay una parte importante de los problemas humanos que los construimos las personas por la manera en la que afrontamos las dificultades. Hay tres formas de convertir las dificultades en problemas. La primera es no actuar cuando tocaría. Este niño que veis por la vía probablemente no es el mejor sitio para que esté un niño corriendo y probablemente habría que intentar que ese niño no estuviera ahí. Cuando en un colegio a un niño alguien le pega o alguien le insulta no es algo para decir esas cosas a niños, dejarlo pasar, etc. Sobremente hay límites que poner y hay actuaciones que hacer. Por lo tanto, a veces cuando no actuamos y sin embargo tocaría hacer algo podemos estar contribuyendo a convertir las dificultades en problemas. Me interesa la segunda manera que igual es una manera un poco más invisible pero también es una manera muy habitual de convertir las dificultades en problemas que es actuar cuando no tocaría actuar. Esta niña que veis ahí seguramente para ella está siendo difícil mantener el equilibrio y no caerse al suelo pero el nivel de riesgo que hay no justificaría que su padre o su madre esté detrás ayudándole a pasar de una cuerda a otra y es más si lo hiciera estaría incapacitándola para poder desarrollar la fuerza muscular necesaria la coordinación etc. A veces los seres humanos convertimos las dificultades en problemas actuando cuando no tocaría actuar. Y la tercera manera de convertir las dificultades en problemas es actuar en un nivel inadecuado. A veces problemas que son de tipo emocional por ejemplo los queremos resolver con discursos con ideas convenciendo etc. O problemas que son estructurales de cómo tenemos organizado el mundo los queremos resolver con parches asistenciales que lo único que hacen es complicar o convertirnos en cómplices de esos problemas estructurales a los que queremos aportar solución. A estas maneras de actuar inadecuadas que convierten las dificultades en problemas le llamamos soluciones intentadas para diferenciarlas de las soluciones reales. Una solución real no es intentada simplemente soluciona algo y ya está es una solución. Sin embargo utilizamos este término para referirnos a maneras inadecuadas de afrontar las dificultades pero que a pesar de ello las seguimos haciendo. Aunque a veces somos conscientes a veces no tanto pero no están solucionando nada a pesar de ello nosotros seguimos al intento porque creemos que es una cuestión de tiempo de insistencia etc. Yo sé que mi hija que hoy no está porque ha salido con unos amigos con mascarilla y todo pues le cuesta a veces que no me oiga ahora hacer la cama. ¿Vale? Entonces yo llego y le suelto un discurso etc. Yo sé que ese discurso no es la mejor solución pero sigo insistiendo y es más de vez en cuando que es más inteligente que yo en esto me dice papá es que cuanto más me lo digas menos ganas me entran de hacerlo y creo que tiene razón y probablemente tendré que buscar otra manera de hacerlo porque la cama tiene que estar hecha o bueno podríamos llegar a algún pacto que tenga sentido. No voy a entrar a discutir ahora con vosotros lo que discuto con ella porque ella tiene otras teorías al respecto. Pero bueno estas maneras de actuar habituales que no funcionan y que a pesar de ello las mantenemos activas es lo que llamamos soluciones indentadas. A veces son tan importantes que a veces solamente con dejar de hacerlo los problemas se disuelven o cambian porque son problemas que hemos construido precisamente por nuestra manera de actuar. hay una frase con la que comienza Tolstoy la novela de Ana Carolina que dice que todas las familias felices se parecen pero cada familia es infeliz a su manera. Realmente la felicidad tiene muchas cosas en común pero la infelicidad bueno tiene sus matices sin embargo aunque los problemas sean siempre diferentes las soluciones intentadas no son infinitas en el ámbito clínico que es donde nacen algunas de las cosas que ahora os estoy contando hay un estudio sistemático a veces de soluciones intentadas ante determinado tipo de dificultades en la vida. En el ámbito social y educativo tenemos algunas investigaciones pendientes para identificar soluciones intentadas prototípicas pero algunas existen y las podemos identificarnos. Pongo un ejemplo de una de ellas no abundaré más en el término pero quería dedicar un poquito más de tiempo de lo que dedicaré a los otros diez aspectos del decálogo porque me parece que es un concepto jugoso que al menos a mí me ha ayudado mucho a comunicarme con la gente porque tiene que ver con cómo miro la vida con cómo miro las relaciones humanas. Un ejemplo de solución intentada es esta que tenéis aquí a la izquierda no sé si a vuestra derecha que es convertir los problemas de los hijos o hijas en problemas de los padres o madres o incluso que los padres o madres se preocupen más que los hijos de sus propios problemas ¿cuál es la dificultad? la dificultad es que a los padres nos cuesta ver sufrir a estos hijos es difícil ver que a nuestro hijo hay algo que le cuesta que le ha dejado un novio o una novia y que eso le hace sufrir que tiene un suspenso que le está costando aprender algo no sé es difícil para un padre soportar el malestar o el sufrimiento de sus hijos ante eso podemos aceptar que eso es una dificultad de la vida que es por la que tienen que pasar podemos ofrecer nuestra ayuda podemos estar a su lado etcétera pero también podemos querer resolver sus problemas convirtiéndolos en propios y casi decirle apártate que ahora voy yo y te resuelvo para que tú estés tranquilo ¿por qué esto es una solución intentada que construye problemas? porque tiene la lógica que veis ahí al lado en el fondo esa lógica que llamamos de ayudas que no ayudan porque incapacitan o responsabilizan es decir mi hijo o mi hija necesita ese tipo de dificultades para aprender a manejarlas en la vida porque se encontrarán muchas otras también cuando uno esté yo y por lo tanto necesita ese banco de pruebas si yo le evito todas las dificultades y se las resuelvo por él si yo le hago los deberes para que no tenga el mal trago de suspender si yo digo tranquila que voy a hablar con tu novio a ver si vuelve sería un poco excesivo seguramente pero bueno hay padres y madres que igual estarían dispuestos a hacerlo bueno pues le estoy robando la posibilidad de aprender cosas importantes de la vida por eso esa manera de actuar es una solución intentada lo dejo ahí bueno lo dejo ahí tenía una frase Oscar Wilde que va muy bien cuando hablamos de soluciones intentadas que es esta que tenéis ahí dice con las mejores intenciones se consiguen en ocasiones los peores efectos este buen perro está acostumbrado a llevarle a su dueño todo lo que le tiraba pero seguramente esta vez no tenía que haberlo hecho ¿vale? tercera idea tercera lección tercer aprendizaje cuando nos comunicamos también es un objetivo mantener o mejorar la autoestima en la relación cuando hablamos de cómo podemos saber si una persona es comunicativamente eficaz es decir si una persona se comunica adecuadamente con eficacia etcétera hablamos de que hay tres criterios de eficacia social el primero es conseguir los objetivos si yo quiero hablar con una familia para que cumpla un determinado pacto o para que introduzca un determinado hábito manera de hacer algo que no hacía y que puede ser beneficioso para sus hijos etcétera si consigo el objetivo que pretendo probablemente esto sea un indicador de que he actuado de manera hábil pero no es el único indicador de eficacia social conseguir estos objetivos hay otros dos criterios de eficacia social que es mantener o mejorar mi autoestima o sea estar a gusto con cómo lo he hecho con lo que he dicho con la manera de interactuar que he tenido etcétera y también mantener o mejorar la autoestima de los otros o la relación que la relación se mantenga es tan importante esto de la autoestima o las autoestimas y la relación que pasa a ser un indicador de eficacia social una persona que se comunique eficazmente no es solo alguien que consigue sus objetivos que es un buen vendedor que consigue que los otros hagan lo que él quiere etcétera sino que lo hace de una manera que le hace sentirse a gusto a sí mismo estar bien consigo mismo y también hace que las otras personas estén bien con perdonad que tenía un aviso para no enrollarme demasiado según como manejemos la relación y la autoestima se activan lo que llamamos las resistencias al cambio es algo que trabajamos en muchas de las formaciones que tenemos pero que es importante a nadie nos gusta a cambiar incluso las personas colaboradoras las familias que vienen con ganas de que les ayudemos a cambiar incluso estas familias o estas personas se resisten a cambiar no todo el mundo se resiste a cambiar de la misma manera hay quien quiere y puede cambiar y aún así se resiste a cambiar hay quien quiere pero no puede le gustaría cambiar pero no puede se siente incapaz hay quien no quiere directamente y no quiere nuestra intervención o no quiere cambiar y hay quien no sabe ni lo que quiere a veces también nos encontramos con gente que está en su lógica que no es una lógica que sea fácil de entender todas estas maneras de resistirse a cambiar requieren intervenciones específicas no entraría tampoco en ello pero es algo sobre lo que podemos aprender cuarta idea algo que seguramente es un lugar común y que todos seguramente también afirmaríes que es que la principal habilidad comunicativa es la capacidad de escuchar y cuando yo les cuento a mis alumnos qué órgano es el más importante para escuchar yo les digo que los ojos es obvio que las orejas son necesarias para escuchar pero fundamentalmente escuchamos con los ojos ¿por qué? porque cuando escuchamos escuchamos datos pero también escuchamos y esto es fundamental sentimientos y los sentimientos se escuchan básicamente con los ojos porque los sentimientos nos los cuentan nosotros con sus gestos con su manera de mirar etcétera ahora que todos estamos preocupados por cómo influirán las mascarillas en nuestra comunicación yo siempre digo que bueno que a mí no me preocupa tanto porque lo importante que es la mirada igual sí que tenemos que aprender a leer la mirada de otra manera o otros aspectos de la comunicación el tono etcétera pero la mirada es seguramente lo más importante de la comunicación y eso no nos lo ha quitado el coronavirus quinta idea es una idea un poco elaborada la enuncio solo y después en función del tiempo si queréis la comento que tiene que ver con lo que nos ayuda a entrar en la vida de las personas y con lo que nos ayuda a ayudar a esas personas a encontrar salidas yo decía aquí que las puertas de entrada se van comprendiendo juicios y teorías la empatía es la clave para abrir las puertas incluso cuando alguien viene enfadado hostil etcétera antes que irnos a los hechos a lo que pasa a lo que no pasa a lo que es de verdad o no es verdad etcétera interesa comprender por qué esa persona viene como viene comprender su visión su teoría sus juicios por qué hace lo que hace la empatía es la clave de la apertura de puertas pero luego hay que salir hay que acompañar a salir y para acompañar a salir hacen falta hechos decisiones cosas tangibles seguramente más racionales si las emociones nos ayudan a abrir puertas seguramente es la capacidad de razonar de ajustarnos a la verdad a lo que ha pasado a lo que han decidido a lo que podemos decidir juntos etcétera lo que nos ayuda a salir en una época de fake news en lo que parece que lo importante es el relato o las opiniones es importante entender que el relato y las opiniones importan sobre todo porque importa que nosotros entendamos lo que la gente nos quiere decir pero al final son los hechos cuando critico no critico como es una persona critico lo que la persona ha hecho y por eso es muy importante ceñirse a los hechos sexta idea esta idea es un poco dura de decir pero necesaria yo siempre la afirmo así que una crítica es un regalo le digo a los estudiantes e incluso que puede ser un regalo un conflicto o incluso una situación de hostilidad cuando una persona una familia quien sea viene gritando fuera de sus casillas etcétera puede ser una situación sumamente incómoda puede dar miedo incluso etcétera pero también puede ser una oportunidad para entender lo que está viviendo esa persona y puede ser incluso una palanca de cambio esto supera probablemente las posibilidades que tenemos de tiempo simplemente lo enuncio ahí y lo dejo por si después nos da tiempo a comentarlo un poquito más y dejaba para el final las cuatro lecciones que he aprendido de esto que os decía antes Isabel el diálogo estratégico hay un libro de Giorgio Nardone que que si tú la corrígeme si me equivoco que resume en cuatro frases lo que serían las claves del diálogo estratégico de dialogar con los otros para ayudarles para acompañarles para ayudarles a resolver problemas él lo hace desde un ámbito clínico nosotros lo intentamos traducir desde la perspectiva social y educativa la primera es que es mejor preguntar que afirmar preguntar es una habilidad fundamental a veces hacemos preguntas que en el fondo son teorías nuestras camufladas de pregunta pregunta por ejemplo del tipo no será que a ti lo que te pasa es no sé qué esto no es una pregunta esto es una teoría que yo le pongo un interrogante al principio al final y creo que estoy haciendo una pregunta pero no es una pregunta aprender a preguntar es una habilidad necesaria en nuestras profesiones hay unas preguntas especiales que le llamamos preguntas de obra alternativa que son preguntas enormemente orientadoras que es así de simple es decir en lugar de preguntarle a alguien no sé qué es lo que te pasa yo le puedo decir ¿estás preocupado o simplemente es que estás cansado? le estoy preguntando lo mismo pero lo estoy haciendo de una manera en lo que le voy dando pistas que son muy facilitadoras para hacer que la persona vaya haciendo su relato nos vaya explicando lo que le pasa cuando incluso a veces no tiene palabras para hacer practicar las preguntas de obra alternativa entrenarse las preguntas de obra alternativa es una de las cosas más interesantes que yo he hecho en mi vida y que más me ha ayudado a acompañar a las personas con las que he trabajado es una especie de baile en el que es el otro el que tiene que ser el protagonista de las respuestas pero es muy importante cómo tú vas guiando los pasos para que esas respuestas fluyan de manera adecuada hay una frase que siempre digo mis alumnos deben estar hasta las narices de ella que está escrita en la biblioteca nuestra en una de esas frases que tenemos que es una frase de un pedagógico italiano que se llama Ricardo Tonelli que es educar es narrar historias que merezcan la pena ser vividas yo al principio pensaba que estas historias eran las historias que nosotros les explicamos porque creía en aquella época que comunicar es hablar y lo importante de la comunicación es lo que yo cuento sin embargo lo importante es lo que el otro nos cuenta o mejor dicho lo que nosotros le podemos ayudar en los procesos de acompañamiento que realizamos a que se cuente sobre sí mismo esos son los relatos que interesan esa es la historia que merece la pena ser vivida la de esa persona a la que yo le estoy ayudando con mi manera de preguntar y de acompañar a preguntarse a responderse cosas sobre su vida y a contarse su vida segunda idea del diálogo y estratégico y octava de las nuestras ya solo nos quedan tres mejor pedir confirmación que dar por sentado que hemos entendido algo una y esto se traduce en habilidades concretas también cuando trabajamos en las bases de las habilidades sociales que trabajamos en el grado la habilidad de resumir muchos alumnos dicen pero ¿cómo voy a resumir lo que me ha dicho? si ya me lo ha dicho ya lo sé ¿para qué voy a repetir lo que me ha dicho? sin embargo resumir que es una habilidad invisible muy pequeñita para mí es una de las habilidades más importantes la única manera que tenemos de saber que le estamos escuchando a alguien es decirle con nuestras palabras lo que hemos entendido lo que hemos entendido lo que nos ha dicho y lo que hemos entendido de cómo se siente cuando nos lo está diciendo cuando nos vamos sofisticando un poco más hablamos de reestructuración reestructuración es una manera de resumir un poco más elaborada en la que no sólo queremos verificar lo que hemos comprendido sino que queremos ir anclando acuerdos queremos ir digamos puliendo el relato que el otro está haciendo de lo que le está pasando para llegar a lo que llamamos puntos de no retorno tampoco nos va a dar tiempo a explicarnos más pero es esto de ir subiendo la bola arriba de la montaña de manera que ya pueda ir cayendo por sí sola y la cosa fluya de otra manera esto le llamamos puntos de no retorno si yo por ejemplo estoy hablando con una madre que yo que sé que está haciendo los deberes a sus hijos que es el ejemplo que os ponía antes para que no sufran por las notas si yo le hago una pregunta de doble alternativa bueno hay un tipo de pregunta de doble alternativa que no tenemos tan poco tiempo a comentar que es lo que llamamos preguntas con ilusión de alternativa que parece que es una doble alternativa pero en realidad solo hay una respuesta posible por ejemplo si yo le pregunto a una madre ¿tú qué prefieres? que tenga muy buenas notas ahora y que esté contenta ahora o que en el futuro sea una persona autónoma capaz de resolver por sí mismo sus problemas cualquier padre o madre diría no lo segundo no sé muy bien cómo lo has dicho pero lo segundo esto es lo que llamamos una pregunta con ilusión de alternativa y cuando el otro nos dice lo segundo nosotros entonces podemos resumir o reestructurar lo que nos está diciendo o sea me estás diciendo que a ti te gusta que tus hijos estén a gusto pero te importa más que sean personas que crezcan que sean capaces de desarrollarse por sus mismas que sean autónomas que sean felices aun cuando tú no estés esto es lo que me estás diciendo cuando nosotros hemos resumido recogido reestructurado hasta aquí una conversación eso ya no tiene vuelta atrás ya no puede mirar esa madre o ese padre el hacer los deberes de la misma manera que miraba antes a esto es a lo que llamamos un punto de retorno y tiene que ver con esta manera de conducir la conversación y de reestructurar la penúltima idea que tenía es que es mejor evocar que explicar mejor intentar tocar el corazón que tocar la cabeza hay una historia sobre el origen de la música la música era una musa de estas del Olimpo que la hija al menos así lo atribuyen algunos mitólogos de Apolo y Nemosiné Apolo era el dios de la perfección todo en su sitio muy bien puesto todo perfecto rigor orden y Nemosiné era la diosa de la memoria pero no la memoria del recuerdo sino la memoria ancestral la que nos conecta con la esencia de las cosas un poco caótica si queréis pero que que nos ayuda a entender las raíces ¿vale? cuando una pieza musical tiene más de su padre que de su madre es una pieza musical perfecta bien estructurada que sigue los cánones etcétera pero que no llega al alma no nos mueve por lo tanto no es una buena pieza musical y cuando una pieza musical es muy original profunda etcétera pero no la entienden los que la están escuchando porque el lenguaje musical básico no lo sigue pues tampoco es una buena pieza musical en nuestras profesiones pasa un poco algo parecido necesitamos esa mezcla de arte y de ciencia de sensibilidad y de rigor técnico necesitamos ser un poco cuentistas necesitamos poder llegar al corazón de la gente y a la vez hacerlo de manera rigulosa escrupulosa siguiendo los pasos necesarios etcétera etcétera esta mezcla es necesaria pero para eso tenemos que trabajar también esta capacidad de llegar al corazón y es mejor hacerlo contando un cuento como os he hecho yo ahora con una frase que conecte etcétera que con los grandes discursos del mundo mundial y la última que tengo que la primera vez que se la escuché a Giorgio Nardone me chocó un poco que nos decía que es mejor actuar que pensar yo siempre yo de pequeño había un anuncio en la tele la mayoría igual ya tenéis una edad no sé si sois más jóvenes igual no lo recordáis quizá alguien lo recordó era una campaña de estas del gobierno que decía que antes de actuar mejor pensar de hecho es algo que nos han dicho siempre y creo que tiene que ser así antes de actuar pensemos pero a veces pensar es una de estas maneras que tenemos de convertir las dificultades en problemas porque pensar es darle vueltas a cosas y damos vueltas para evitar actuar y hay muchas situaciones en las que es mejor animar a actuar que animar a pensar no todo se resuelve pensando decía Giorgio Nardone que una de las convicciones más fallidas del hombre moderno es creer que una vez entendido cómo funciona algo automáticamente será capaz de dominarlo no pondré el ejemplo ahora del coronavirus pero no nos basta con entender lo que está pasando o con entender que fumar es malo para la salud no sé debe haber algo más porque hay mucha gente que sabe que fumar es malo para la salud y sin embargo sigue fumando por lo tanto seguramente para mover ver el comportamiento de la gente hace falta algo más que tocar la mente por eso es muy importante tocar el corazón y tocar el corazón se hace de muchas maneras y bueno en el mundo clínico se hace de esta manera que os digo con cuentos con aforismos últimamente se trabaja mucho frases breves que conectan con la esencia de lo que la persona está viviendo y eso ayuda a tocar pero en estos ámbitos al menos tener presente la importancia de que no basta con que la persona te diga vale, sí, sí lo he entendido todo es importante que salga de la conversación que tiene con nosotros diciendo no, no no solo lo he entendido sino que tengo ganas de hacerlo que es diferente eso es tocar el corazón es lo mismo dicho de esta otra manera que os había puesto aquí que el diálogo estratégico ha de invitar a caminar las propuestas de cambio se aceptan mejor si son un descubrimiento conjunto acompañar a alguien conversar con alguien en situaciones más fáciles más difíciles con mayor o menor nivel de complejidad pasa por tocar las teclas que hacen que su vida sea diferente después de esa conversación no porque haya sido no sé el gran cambio de su vida no creo que podamos aspirar a esto sino porque ha visto algo de una manera diferente este cambio en la mirada que a veces es muy pequeñito muy sutil pero que es suficiente para que todo gire en otra dirección de hecho es lo que pretendía yo esta tarde con vosotros seguramente me he pasado del tiempo que tenía previsto pero era justo esto que tenéis ahí seguro que no os he aportado cosas que no supieras pero sí he intentado poner mi mirada personal la que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida ya larga por esto de las canas y esto que decía Isabel el de muchos años como profesor muchos años como decano va sumando años y esto debe ser por algo bueno pues todos estos años me han ayudado a mirar también todo esto de la comunicación de una determinada manera y esto es lo que he intentado en este ratito que hemos compartido así que muchísimas muchísimas gracias Paco muy bien yo te veo muy joven tú eres joven gracias te veo muy joven eso de los años te dan puntos te dan puntos sobre todo la experiencia profesional a mí me ha gustado mucho Paco yo yo siempre disfruto mucho escuchándote y la verdad es que es un placer tener esta tarde con con nosotros bueno supongo que todos me escucháis muy bien yo creo que ahora es el turno pues que aprovechéis que tenéis a Paco para nosotros voy a dejar de compartir y esperar si soy capaz de hacerlo Ingrid muchas gracias por comentar en el chat también Cristina Ivette os decía a todos que somos ya 70 personas inscritas pues que podamos aprovechar ese ratito que tenemos a Paco para quien lo conozcáis y quien no pues que podáis hacer un poquito compartir vuestras dudas vuestras vuestras consultas y y aprovechar ese ratito que tenemos todos todos aquí tengo una primera pregunta que nos hace Marc Marc te doy las gracias por compartirla vale fijaros que en el chat podéis escribir las preguntas o bien a los panelistas que somos nosotros o compartirlos entre todos vale pero bueno Marc te agradezco mucho tu pregunta mira nos dice Paco tengo un amigo que es un poco seco comunicándose me dice el típico truco de tengo un amigo sí sí seguro yo lo iba a decir pero no me atrevió no 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 conozco a Mar y por tanto no no juzgo pero yo lo haría así vale muy bien pues venga me dice que intenta hablar más asertivamente pero entonces tiene la sensación de no ser natural ante el dilema autenticidad o asertividad ¿qué hacemos Paco? una gran pregunta sí había un profesor de bueno había un profesor que ya murió de la Universidad de Valencia que se llamaba Secadas que es uno de estos gurús de la psicología en España que tenía una teoría del aprendizaje a través del juego él explicaba que los seres humanos aprendemos igual que aprendemos jugando en el fondo que vamos practicando las cosas y al principio somos siempre torpes cuando aprendemos cuando uno aprende a ir en monopatina lo que yo no he sido capaz de aprender en mi vida pues al principio aprende el equilibrio es torpe en el equilibrio y y y eso y es robótico en ese equilibrio pero llega un momento que la práctica le va haciendo que automatice el equilibrio y pasa a intentar desplazarse al principio es robótico y torpe en el desplazamiento pero llega un momento que lo automatiza y empieza a hacer un pequeño giro y así hasta que hace piruetas habiendo automatizado todos los casos anteriores con la comunicación nos pasa exactamente igual yo seguramente cuando empecé a practicar las preguntas de doble alternativa que os hacía antes pues eran robóticas y hasta hacía preguntas absurdas como claro me salía ¿estás bien o claro no? o ¿estás mal? no es una muy mala pregunta de doble alternativa o o la asertividad intentaba seguir los pasos de hacer una crítica o de afrontar la hostilidad o situaciones así complicadas y a veces eres robótico esto nos pasa en todo lo que aprendemos también en la comunicación uno decide cuando uno toca la guitarra iba a decir mi hija también pero la pobre ya he puesto de ejemplo antes no es plan cuando uno aprende a tocar la guitarra llega un momento que llega el fa el fa es el primer acorde con cejilla que se aprende suena fatal pero uno tiene que estar un tiempo sonando fatal y sonando robótico y extraño para poder automatizar el fa con la comunicación pasa exactamente lo mismo al final creo que no es un dilema entre autenticidad y asertividad sino en intentar hacer las cosas lo mejor posible personalmente uno puede elegir lo que quiera pero la comunicación en nuestras profesiones es una competencia imprescindible y entonces no nos vale decir yo es que yo es que no sé dar las gracias pues a la gente le tienes que dar las gracias es que no me sale no soy yo pues no eras tú antes de dedicarte a esto pero si te dedicas a esto tienes que dar las gracias porque es un enorme motivo de agradecimiento que la gente te abra una puertecica de su vida para compartirte cosas que son sagradas para ellos y entonces que tú no des las gracias por eso es un pecado tienes que aprender a dar las gracias aunque te resulte extraño muy bien yo doy las gracias a Yolanda Yolanda eres muy valiente eres la primera te he activado al audio Yolanda puedes compartir puedes hablar te escuchamos ¿me oyes? sí, perfecto Yolanda muchísimas gracias a vosotros yo quería preguntar que como madre de un niño con necesidad especial ¿vale? un niño Asperger ¿cómo puedo hacer para dar el paso de no hacerle las cosas ayudarle dejarle es que lo he escuchado no sé de verdad fíjate la charla ha sido como que me ha activado un poco de verdad porque lo sé sé que no le ayudo sé que pero quiero que llegue ¿no? y quiero saber cómo dar el paso para decir no te toca o sea tiene 16 años te está haciendo un PFI ¿no? ¿cómo doy el paso de decir no? si no llegas hazlo tú porque sé que en el futuro es un bien para ti porque lo sé pero no soy capaz de hacerlo como madre entonces me gustaría saber cómo dar ese paso sin conocer sin conocer ni a ti ni a tu hijo es difícil pero una cosa que creo que nos sirve a todos que a mí también me ha servido que es a veces queremos subir la montaña de golpe y sabemos que tenemos que estar aquí y entonces como queremos estar ahí queremos dar un salto y estar aquí pero las montañas se suben pasito a pasito igual que otras cosas yo intentaría hacer una lista de las cosas que harías diferente si creyeras que de verdad tu hijo tiene capacidad para hacerlas sabiendo que algunas igual son muy difíciles o imposibles pero de las que sí que puede hacer con el criterio de todo lo que puede hacer él no se lo hagas tú con este criterio yo intentaría hacer una lista y de todas ellas elegir la más fácil la más pequeñita y al día siguiente intentar hacerlo muy bien vale perfecto pues muchísimas gracias gracias a ti Yolanda Sandra te voy a activar el audio a ver si nos escuchas Sandra hola sí hola Sandra ¿qué tal? gracias por por levantar la mano te escuchamos Sandra sí dinos Isabel que aquí también te tengo conocida de las webinars bueno Paco yo tengo mi pequeña reflexión de lo que has dicho y luego añadiría una cosita a la lista si se me permite que a lo mejor está y no lo he sabido escuchar porque ha habido un momento que reconozco que he desconectado mi cerebro no sé qué le ha pasado que se ha ido para la planta que tengo pero perdón bueno pues decir que esto me ha dado a reflexionar que para poder comunicarse y cambiar la mirada hay que hay que trabajar en uno mismo primero y bueno por ejemplo me ha gustado en el momento que has puesto tu propio límite cuando has puesto la alarma diciendo uy que hablo demasiado pues eso es un matiz que digo ostras ojalá todo el mundo yo la primera dijera ostras mi límite pues eso poner mi propio límite porque la otra persona pues se ha agradecido el hecho de decir como sé que hablo demasiado y a lo mejor digo las cosas lo mismo me ha dado a entender a mí pues pongo esto y cambiamos y seguimos y me ha gustado me ha gustado mucho de verdad y nada y decir eso que que bueno que somos el ejemplo como educadoras maestras de lo que enseñamos y y nada eso que me ha gustado que de verdad que he aprendido mucho y añadiría a la lista el saber perdonar que yo creo que el saber perdonar sí saber perdonar a nosotros mismos y a los demás ¿no? sí el no guardar rencor que eso las personas nos cuesta sí y ya que me da vergüenza pues lo has hecho muy bien no no muchas gracias Sandra gracias a vosotros uy estoy roja Nuria no te oímos ahora sí mejor perfecto digo que tenemos tenemos varias preguntas y tenemos a Ibex Ibex no sé si nos escucha he activado el audio Ibex no sé si nos escucha Ibex Ibex abajo tienes tu audio y lo puedes activar vale perfecto hola Ibex gracias por estar esta tarde con nosotros dinos muchas gracias a vosotros por las formaciones tan interesantes me apetece me apetece tengo una cosa en directa muy tanta persona ¿vale? vale no habría que perdona Ibex ya perdona Ibex lo siento me he equivocado tengo mi hija adolescente perdona continúa fallos del directo muchas veces con estos temas de la comunicación a mí también la experiencia y la vida quizá me da a que me pregunto muchas veces que si se han fabricado tantas palabras como realmente hay en todas las lenguas o las nuestras son muy ricas en catalán en castellano es igual muchos problemas de la comunicación creo humildemente que vienen por el no buen uso de la palabra o el conocimiento de su significado ¿me explico? sí sí que 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 no estamos diciendo que puede ser que que con la misma palabra digas lo mismo pero es que no es lo mismo la hemos como confundido y le hemos dado un significado que no es el suyo entonces aquí vienen me parece muchas disputas a la hora de las conversaciones porque digo es que para mí no es lo mismo esta palabra que esta tienen tienen su diferencia claro y por eso se fabricó la 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 riqueza de las lenguas es esto me parece ¿no? totalmente de acuerdo de hecho lo que les pasa a las palabras es que están vivas y una cosa es por qué empezamos a usar una determinada palabra y otras palabras las connotaciones que le vamos dando y le vamos construyendo el otro día una alumna eh os cuento un caso personal pero que tiene que ver con lo que tú estás diciendo Ivette como las palabras van llenándose de sentido y de significado que las van haciendo cambiar y que una parte de las de los problemas que tenemos seres humanos es que entendemos eh cosas diferentes cuando hablamos de las mismas palabras yo estaba ahí estamos repasando un tema de psicología social y hablaba del autismo social en sentido negativo de una persona individualista que se unita pero quien me lo decía sabía mucho de autismo de autismo de personas con autismo y para ella era ofensivo que algunos autores hablasen de autismo social como algo negativo cuando ella tiene una vivencia positiva de su acercamiento a las personas con autismo probablemente los que usaron la palabra autismo para referirse al individualismo o al aislamiento social etcétera no están pensando en las personas con autismo pero las palabras van evolucionando se van cargando de sentido y en nuestras profesiones esto es muy importante más que verlo como una dificultad que lo puede ser yo lo vería como un hecho y de hecho es así por lo tanto tenemos que revisar una parte importante de nuestro trabajo como profesionales es ser conscientes que las palabras cambian y que lo que en un momento podíamos llamar de una determinada manera igual tenemos que comenzar a llamarla de otra esto es verdad correcto gracias muy amable a ti gracias Paco tenemos a Ramey Fuget que nos pregunta si podías aconsejarnos algún un poco de bibliografía para seguir un poquito estudiando en el tema que hoy nos ocupa de la mayoría de cosas que hemos hablado hemos escrito artículos en la facultad si queréis luego cuando acabemos pongo un link aquí algún artículo y en ese artículo en alguno de esos artículos que hemos escrito en la facultad viene la bibliografía referencias autores en los que el artículo puede además servir para resumir o ampliar algunas de las cosas que hemos hablado pero además abre puertas a referencias de otros autores que pueden ser interesantes mientras me vais hablando intento buscar algún artículo genial tenemos a Yolanda que nos pregunta ¿qué dices de la gente que solo utiliza metriconos en el whatsapp como poder ayudar a expresarte de otra manera? que solo utiliza acabo de poner un artículo pero veo que no se pone el link bueno si te parece Nuria que te dejen que tiene interés y les pasamos algún lista de bibliografía o de referencias que les puedan ser útiles los emoticonos en whatsapp creo que sustituyen esta dimensión gestual de tono etcétera que no tiene la comunicación escrita y que un buen uso de los mismos ayuda porque complementa yo Néstor era muy torpe antes ahora intento poner sonrisas y otro tipo de emociones y bueno supongo que todos vamos aprendiendo también quien solo se comunica con emoticonos seguramente es porque para él son muy evidentes pero igual nos faltan las palabras y aquellos que igual necesitamos también contenido verbal nos quedamos un poco insatisfechos yo creo que como todo pero es cierto que la comunicación solo escrita especialmente cuando estamos comunicando emociones negativas es terrible una crítica lo dije al principio como de broma pero lo digo muy en serio ahora yo prohibiría los emails criticando a alguien en el trabajo por ejemplo y más poniendo en copia a personas para que vean que yo estoy criticando a esa persona esto es terrible es como criticar en la palazza pública a alguien sin que tenga posibilidad de ver los matices de la comunicación ni pueda interactuar defendiéndose etcétera y lo mismo pasa en whatsapp y hay una cantidad enorme de problemas que se pueden evitar si nos conteniésemos contuviésemos ya no sé como se dice un poquito más escribiendo algunas cosas sobre todo cuando hablamos de hacer críticas en whatsapp o en email etcétera muy bien tenemos una pregunta de María gracias María muy interesante dice no has dicho nada del silencio de cómo actuar entre silencios incómodos o cuando alguien no puede o no quiere hablar ¿alguna pista? primero el silencio entiendo lo del silencio incómodo pero antes me gusta decir que el silencio es una herramienta que también hay que saber manejar si yo ahora he hecho un silencio para pensar si yo estoy intentando comunicar algo lo que los actores llaman una pausa dramática estoy diciéndole a alguien que lo que voy a decir a continuación es importante ese silencio por ejemplo es mucho más significativo y útil si lo uso bien que muchas palabras seguidas por lo tanto los silencios pueden ser incómodos pero también puede ser una herramienta muy útil para trabajar cuando yo estoy acompañando a alguien que se le acaba de morir un ser querido cuando tiene una situación difícil compleja etcétera igual estar a su lado bueno a su lado ahora va a ser difícil con lo del metro y medio de distancia pero bueno con la mascarilla y apretarle el brazo y tal en silencio puede ser decirle las cosas necesarias de la mejor manera posible sin decir ni una sola palabra en muchas ocasiones eso no quita que a veces haya silencios incómodos no sé los típicos de los ascensores una reunión o alguien que está intentando empezar algo participativo y nadie habla etcétera para mí siempre ha sido muy útil el sentido del humor tampoco he hablado nada del sentido del humor que es una de aquellas cosas que también se aprende y que es una de las herramientas más útiles desde el punto de vista comunicativo y desde el punto de vista de las relaciones humanas en general y cuando nadie habla y que alguien diga pues pues se ha quedado una buena tarde con un tono que está diciendo bueno chicos que decimos o tal y que todos se sienten cómplices se ríen juntos etcétera pues como pista se me ocurre algo por ahí muy bien todos están dando unas valoraciones muy positivas Paco bueno luego ya te podrás leer un poquito el chat porque Paco está más pendiente para para responderos pero sí que nos ha llegado una pregunta de Pep muchas gracias por escribirnos nos dice dice una de las situaciones comunicativas más complicadas para mí es cuando hay que comunicar malas noticias por ejemplo la muerte de un ser querido o la decisión de retirar de la custodia unos padres ¿es mejor ir al grano o conviene preparar el terreno de alguna manera? Esto parece un examen ¿eh? no sé yo tampoco tengo respuestas para todo depende de las situaciones si os he dicho antes que la comunicación es contextual seguramente no existen recetas o consignas generales por lo tanto yo digo lo que se me ocurre y después cada uno puede también pensar matizar o ampliar en general yo diría que siempre es mejor ser claros que dar muchos rodeos en general lo que llamamos la comunicación tortuosa probablemente porque es un tema difícil darle mil vueltas etcétera genera mucha incomodidad por lo tanto en general mejor ser claros ahora una cosa es ser claros y otra cosa es dar hachazos comunicativos con determinadas noticias una cosa que yo haría es bueno primero creo que a todos nos gustaría a mí me gustaría pensar que cuando comunico a alguien una mala noticia de estas que tú acabas de decir me gustaría hacerlo como me gustaría recibirlo a mí me gustaría que me dijesen ese tipo de cosas una buena manera es comenzar expresando el malestar o la dificultad que a uno le supone y empezar diciendo por ejemplo mira voy a decirte algo que me cuesta mucho decirte y aquí un silencio incluso puede ayudar mucho el otro ya se está preparando y sabe que le voy a dar una mala noticia si yo me acerco así le estoy diciendo mira soy un ser humano que por mi rol por mis características porque soy un médico un educador un trabajador social etcétera te voy a decir algo que no creo que sea agradable para ti y que a mí tampoco me gusta porque si me pongo en tu lugar supongo que bueno no sería tampoco nada agradable si yo le anticipo de alguna manera esto y preparo el tono digamos después yo creo que se puede decir directamente decir mira la decisión respecto a la custodia de tu hijo es que o tu madre tu padre otra cosa es que hay que usar la palabra muerte hay gente que se asusta mucho con determinadas palabras o hay que usar otras palabras que suavice lo que yo no haría nunca es usar palabras que no se entienda y es mejor ante la duda decir mira tu hermana o tu padre ha muerto si no se me ocurre otra palabra mejor pero si puedo decir mira nos ha dejado otro tipo de expresiones que suavizan el impacto pues bienvenida sea genial tenemos una bueno genial gracias por tus super aportaciones no era la palabra adecuada Paco tenemos a Angie Angie muchas gracias por preguntar te dice entiendo que en la profesión la comunicación no verbal es muy importante pero esta se basa en la interpretación de cada uno desde tu punto de vista utilizarías alguna habilidad para hacerle entender lo que transmite con sus gestos para hacerle entender lo que transmite con sus gestos la otra persona es lo que he entendido Angie si quieres activo la voz y nos formulas la pregunta a ver si te encuentro Angie donde te tengo Angie no sé si nos escuchas si la tenemos aquí Angie si ahora si Angie genial bienvenida vale pues era más que nada para saber si Angie eres Angie Bejarano si hola Angie hola pues quería saber si por ejemplo cuando lo que está diciendo la otra persona no concuerda con lo que con sus gestos tú se lo harías saber de alguna manera o lo dejarías pasar vale vale entendido muy buena pregunta Angie gracias o sea alguien te está diciendo con sus palabras una cosa y sus gestos a ti te parece que dicen otra sí vale yo sí en esa habilidad de recoger y de resumir yo diría estoy escuchando decirme tal pero mi impresión por cómo te veo es o sea me estás diciendo que estás bien por ejemplo alguien que tú le preguntas qué tal estás y el otro le dice bien bien la verdad es que estoy bastante estoy emocionado y yo le diría tus palabras me están diciendo que estás bien pero la verdad es que mi impresión es que me estás diciendo lo contrario con tus gestos lo interpreto mal o y aquí usaría una pregunta doble alternativa que os he dicho antes lo interpreto mal o realmente es que prefieres no decirme cosas y por eso me has dicho lo de cosas sobre cómo estás y por eso me dices que estás bien porque a lo mejor simplemente es que no quiere hablar con nosotros de ese tema o lo que sea pero que sepa que tú has captado algo no está mal y seguramente a esa persona le ayuda pero con el mensaje respetuoso de puedo entender que no quieras hablar vale gracias a ver tenemos a alguien que nos ha levantado la mano a ver si lo encuentro Esther también quería hablar quería hacer una pregunta lo que pasa es que tengo dos Esther voy a activar el audio a Esther Esther no sé si nos oyes hola 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 Esther hola 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 gracias por estar aquí dinos y oyéndote hablar bueno primero gracias yo no pensaba en que a veces es muy importante cuando vas sobre todo en situaciones complejas que era el sitio el situarnos en la posición primero de que no lo sabemos todo y segundo de que podemos estar en esa situación en otro momento ¿no? en esta capacidad Esther te hemos perdido un poco Esther no sé si nos oyes vosotros lo oís Paco Isabel no yo tampoco tiene el audio activado a ver Esther si lo recuperas hola Esther bueno tenemos a Raúl Raúl Villar que también nos ha levantado la mano fantástico Raúl te va a activar el audio mientras Esther puede recuperar el suyo hola Raúl ¿nos oyes? hola Nuria ¿qué tal? ¿qué tal Raúl? bienvenido gracias por estar dinos muchas gracias a los dos hola Paco mira me ha parecido muy interesante lo que toda la presentación me he quedado con un punto que me ha me ha llamado mucho la atención porque yo trabajo como mediador comunitario y es el punto 6 cuando hablabas de que una crítica o un conflicto puede ser un regalo una oportunidad una palanca de cambio yo ahora por ejemplo estaba recordando uno de los casos que nos ha llegado de una persona que está viviendo en una comunidad de vecinos que dicen que hay unas personas que son los ocupas que les está haciendo la vida imposible que hay muchas dificultades de convivencia y básicamente lo que buscan es que los desalojen que se acabe el problema y de alguna manera se presentan como una víctima y a mí me ponen en la situación de salvador de justiciero que tengo que resolver eso y ellos básicamente ahí se acaban claro desde el punto de vista de la mediación nosotros justamente lo que no hacemos es déjame el problema que te lo voy a resolver lo que voy a hacer es acompañarte a ti a ver si tú estás predispuesto y la otra parte también a ver si podemos mejorar lo que sea la convivencia o dentro de estos puntos de vista y también esto me ha recordado el tema de las soluciones intentadas claro porque ellos te dicen yo ya intento hablar pero con esa gente no se puede hablar pero claro yo me pregunto qué es lo que entendemos por hablar o sea el cómo más que el qué es decir en qué momento lo hiciste cómo fue o sea que hay cosas que me resuenan y que no sé si podrías darnos alguna pincelada más sobre este punto que me ha parecido muy interesante y se me ha quedado un poco corto gracias de nada Raúl de hecho seguramente tú sabes más de este tema porque lo estás viviendo yo al final he vivido en mi práctica profesional situaciones así pero ahora soy un teórico en la universidad pero claro la mayoría de la gente cuando dice ya hemos hablado o cuando dice ya lo hemos comunicado y tal está hablando de decir o sea ya les hemos dicho porque creemos que diciendo las cosas ya nos estamos comunicando claro habría que saber si cuando hablan de ya hemos hablado está hablando de ya les hemos dicho o estamos hablando de ya les hemos intentado entender y explicar nuestro punto de vista que seguramente es lo que tú en tu trabajo intentas hacer que se entiendan los unos a los otros y que lleguen acuerdos en los que ambos puedan salir ganando de alguna manera aunque es cierto que a veces podemos encontrarnos en situaciones no sé si esta en concreto en la que tú nos contabas pero puede haber situaciones en las que realmente alguien esté siendo víctima de verdad y alguien está haciendo algo que no tiene que hacer porque está dañando la vida de otras personas seguramente son dos situaciones muy distintas y la mediación también en ambas situaciones tiene papeles muy diferentes cuando dos personas están en una situación de igualdad es fácil acompañarlos para que se entiendan mutuamente y cuando alguien realmente está agrediendo a otro lo que hay que hacer es básicamente proteger a la víctima pero incluso en estas situaciones y esto lo sabemos lo sabe mucho la gente que trabaja en temas de justicia restaurativa en estas situaciones poder llegar a entenderse mutuamente a perdonar que alguien lo dijo antes que es fundamental a ponerse en la postura del otro y hacer un proceso que nos lleve a los dos a un sitio nuevo es fundamental en esa diapositiva a lo que no le pude decir dedicar mucho tiempo porque justo me sonó la alarma entonces me aceleré hablaba de que lo importante es nuestra mirada y también el uso de algunas palabras y había lo que yo llamaba ahí palabras prohibidas cálmate por ejemplo cálmate es una palabra prohibida bueno prohibida que no nos ayuda o sea si alguien viene alterado gritando etcétera yo le digo cálmate desde luego no voy a conseguir que se calme si será mi objetivo lo que la persona va a percibir es que le estoy diciendo no tienes derecho a estar así por lo tanto empezamos mal digamos ese tipo de expresiones no es adecuado y sin embargo hay palabras abre puertas que ayudan mucho tienes razón un alumno me decía hace poco yo antes pensaba que cuando yo le doy la razón a alguien me la estoy quitando a mí es como que la razón es algo que es lo que es y si le doy un trozo a esa persona me quedo yo sin y he descubierto me decía que cuanto más soy capaz de entender las razones de los otros también me cargo yo más de razones a mí mismo entonces hacer ese cambio ese clic de ayudar a entender a las personas que entiendan las razones del otro no significa perder las propias razones o la propia razón digamos es fundamental tiene razón es una de esas expresiones a las que hay que ayudar que la gente aprenda a hacerlas y en tu trabajo seguramente es un tipo de cosas importantes pero no me atrevo a darte lecciones porque estoy seguro que tú sabes mucho más que yo de ese tipo de situaciones muchas gracias a ti Raúl bueno creo que hemos recuperado a Esther que antes se nos fue Esther ¿nos oyes? tiene el micrófono apagado ¿ahora? ¿ahora? ¿ahora sí Esther? genial bueno a ver bueno no sé dónde os habéis quedado pero la idea era un poco esta de sentarnos frente a la otra persona en situación de igualdad personal ¿no? esa sensación de que él está en una situación que normalmente vienen porque bueno pues muy apurados pero que desde lo que podamos hacer pero sabiendo que podría ser al revés perfectamente ¿no? yo creo que en esta situación que vivimos actualmente con el COVID nos hemos dado cuenta de que somos más vulnerables todos de los que creíamos y algunos que se sentían menos vulnerables que nosotros más ¿no? esa sensación de que en derechos y en deberes somos iguales pero en algo más ¿no? también que estamos aquí de alguna manera gratuito y es eso entonces yo le decía en esa situación de igualdad ¿no? el ponernos ante el otro con esa capacidad de que a veces no podemos aportar nada más que escuchar y compartir el dolor pero saber que podría haber sido al revés era solo el apunte que me surgía al escucharte y agradecer la oportunidad gracias Esther totalmente de acuerdo de hecho la relación de ayuda que es de lo que estamos hablando es desigual es decir el foco está en las otras personas y en ese sentido tenemos un papel diferente pero en todo lo demás somos o sea la condición humana nos iguala que es a lo que tú te estás refiriendo o sea somos iguales en dignidad en derechos y en incluso en fragilidad y en vulnerabilidad estas palabras que a veces usamos y que se contaminan como antes también decía Ivette las palabras las contaminamos entonces hablamos del riesgo de personas en situación de riesgo de personas vulnerables y yo no me gusta usar o al menos me gusta poner matices a esas expresiones porque yo puedo hablar de que hay personas en situación de especial vulnerabilidad ¿vale? pero vulnerables somos todos es cierto que no todos tenemos los mismos las mismas oportunidades para protegernos ante la falta de ante la vulneración de derechos por ejemplo etcétera no todos tenemos las mismas oportunidades pero vulnerables desde el punto de vista de la condición humana y más con todo lo que estamos viviendo lo somos todos eso nos iguala y eso está muy bien tener esa mirada cuando nos acercamos como profesionales a acompañar a otras personas muy bien gracias tu rayo porque lo que ha dicho usted era fantástico pero el profe se siente en la obligación de contestar a todo muy bien gracias Esther por estar aquí tenemos a Marina Marina te ha activado el audio nos oyes Marina hola 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 Marina que tal bienvenida buenas tardes si perfecto gracias super bien buenas tardes a los tres encantada de escucharos porque soy ex alumna y me encanta me encanta veros las caras un poquito después de creo cinco o seis años a ver mi intervención quería ir un poco por el tema de yo soy trabajadora social trabajo en ámbito únicamente telefónico por lo tanto mi comunicación es únicamente hablada parto de la base en que nunca puedo saber la mirada que tiene o la intención que hay con la comunicación visual o no escrita y entonces se dificultan algunas cosas como por ejemplo yo parto de mirar las habilidades que tenga esa persona en comunicar si es una comunicación un poquito más emocional si es una comunicación muy técnica porque ha aprendido o ha desarrollado una manera de comunicarse con los trabajadores sociales o con la entidad institucional de alguna manera en concreto y después ya parto a ver cómo me comunico yo con ella esa sería la primera parte pero después de ver en qué base comunicativa me alieno a ella me puedo comunicar bien me encuentro con una barrera y es que ella cuando le inflexiono o pongo puntualizaciones de pasos siguientes que se tienen que hacer no quiere ya cierran banda comunicación algunas veces te cuelgan directamente otras veces se ponen muy nerviosas la persona en este caso son mujeres únicamente por eso hablo en femenino entonces quiero pensar que es porque la interpelación de mirar para adentro o de que tú le hayas provocado algo en su interior no lo quiere asumir no lo quiere aceptar y por eso pone una barrera quiero pensar que es esa parte pero mi pregunta es cuando se encontráis con una barrera que no que aunque tú has intentado conectar con ella en la mejor comunicación que has visto en esa persona no logras cortar esa barrera y que ella dé el paso a aceptar o a hacer un paso para adelante ¿cómo lo haces? Bueno primero de lo que dices seguramente también por experiencia sabes más que nosotros cuando nos faltan elementos comunicativos de referencia todo es más complicado entonces seguramente tienes que desarrollar más la capacidad el percibir esos matices de lo que nos está diciendo la otra persona que en situaciones normales seguramente los demás los vemos ya en la cara en los gestos etcétera pero sí que hay cosas yo te diría dos cosas por si sirven y así pensamos juntos y luego tú puedes complementarlo la primera en situaciones como la que a la que tú te refieres mi madre me decía esto que después he descubierto que se lo atribuyeran a Napoleón esto de vísteme despacio que tengo prisa me lo decía cuando yo quería ir muy atabalado haciendo las cosas rápido y entonces me acababan saliendo mal y por querer llegar muy rápido a un sitio acababa dedicándole más tiempo y saliéndome mal con procesos que son delicados complicados y que a veces no tenemos herramientas suficientes ir más despacio a veces nos permite llegar antes a los sitios y acelerar mucho los procesos puede hacer que se aborten antes de lo previsto y es lo que se me ocurre no digo que eso haya pasado en este tipo de situaciones y lo segundo tiene que ver con el lugar el momento adecuado también es decir a veces adivinar por qué nos llama alguien qué es lo que busca si lo que busca es una ayuda y nosotros antes de llegar ahí tenemos que activar otro tipo de cosas y esa persona no está preparada no quiere o simplemente tiene el derecho a preservar ciertos ámbitos de intimidad en los que no quiere que nadie entre o igual precisamente se bloquea porque tú has tocado una tecla que es justo la que le da miedo claro pueden pasar tantas cosas que es difícil de entender yo por eso no he trabajado telefónicamente no tengo ni idea pero igual no sé si lo hacéis pero al principio no estaría de más explicarle en dos frases cómo ir al proceso yo te voy a escuchar voy a intentar entender lo que te pasa puede que algo de lo que hablemos no te guste o tal y que incluso tengas ganas de irte no importa puedes colgarme cuando quieras pero que sepas que yo estaré aquí si en algún momento quieres volver a llamar yo seguiré estando aquí si damos alguna seguridad de este tipo igual podemos dejar una rendija abierta no sé si esto es posible si se puede hacer o no lo digo desde la absoluta desde el desconocimiento más absoluto Marina ¿se me escucha? Sí hola vale mira si te quería comentar Paco a ver la situación es con tema de violencia de género por lo tanto la persona que llama siempre es con un objetivo que puede ser más o menos intenso que sea un momento muy puntual que quiere ser escuchada o no eso sí que es verdad que tienes toda la razón en puntualizar que depende del momento en el que llame la persona la comunicación irá de una manera o de otra eso sí pero la entradilla esta que tú decías la verdad es que me ha dado me ha dado energía a enfocarlo igual de otra manera porque normalmente sí que le das pie a que le dices que ella puede explicar todo lo que quiera o él o quien sea pero que puede explicar todo lo que sea y que yo estoy para escuchar porque si no no sabré cómo ayudarla eso es lo primero que se dice o que intentas transmitir pero después no toda persona es muy comunicativa te encuentras con aquella persona que necesitas hacerle preguntas aquella persona que no quiere aceptarlo por lo tanto tú tienes que medianamente reconstruir hacer el resumen como tú ibas diciendo antes de su situación para que ella vaya conectando y pasando punto a punto de su vida entonces no sé hasta qué punto igual la entradilla es tan necesaria o no de decir que puede colgar que no se preocupe como para solucionar lo que decía de que la comunicación a veces es que ella la persona no sé tiene como un un clic que tú dices de cierro y ahora ya toda la asertividad y toda la energía a hablar y a arreglar un problema o una dificultad la cierran banda y entonces ya no encuentras esa vía de comunicación es que no sé cómo expresarlo te ha ayudado bueno claro uno hace lo que puede decir uno puede desarrollar preguntas en una situación como esta es muy importante por ejemplo preguntas de una alternativa decir tú lo que quieres es esto o esto lo que te pasa es esto o esto ir poniendo caminos que ella te diga mira por aquí por aquí que sea ella la protagonista que nos vaya indicando por donde quiere ir pero nosotros le vamos abriendo el camino porque hay gente que no sabe abrir ese camino igual ese es nuestro papel a pesar de eso nosotros podemos hacer las cosas lo mejor posible y llegar a un momento en el que la persona llega no quiero seguir por aquí no quiero pasar sobre todo cuando hablamos de las situaciones de las que tú hablas claro llega un momento en que uno tiene que cambiar y tomar decisiones y aunque en los casos de violencia y de maltrato a los que estamos fuera nos parece tan evidente que alguien tiene que salir de ahí que sería como extraño pensar que alguien se resiste a salir pero es una de las situaciones seguramente más complejas de salir donde más resistencias al cambio se activan porque aunque uno esté pasándolo mal muy mal es muy muy difícil dar ese paso que a los que están fuera les parece lo más normal del mundo de salir corriendo denunciar o lo que fuera el tipo de alternativas que se pudieran suscitar por eso entiendo que a veces pase lo que pase estar disponibles si se lo podemos hacer llegar de alguna manera bien y si no pues aceptar que igual que otras profesiones otras personas tienen límites a nuestra a veces tienen este límite que nosotros hacemos las cosas lo mejor posible desde el punto de vista comunicativo abrimos las puertas somos escrupulosamente delicados tratamos con sensibilidad a la gente y a pesar de eso hay quien dice no por aquí no quiero entrar y no sigo muy bien no sé si Isabel tienes alguna aportación que has estado allí muy 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 atenta yo os estoy pasando vía chat un poquito donde ubicamos a Paco dentro del empujado de la facultad para que veáis un poquito su parte de docente por si queréis consultar y tener más información sobre la docencia que imparte Paco en nuestro expert y Isabel tú quieres la directora no sé si quieres aportar sí la verdad es que me ha gustado muchísimo la exposición pienso que en el caso del posgrado de pequeña infancia aplicamos todas estas estrategias comunicativas a acercarnos a las familias que están pasando pues por momentos complicados o no pero cómo llegar hasta ellos pero son unas estrategias que realmente son aplicables en las profesiones sociales en todos los ámbitos los participantes quiero agradecer mucho todas las participaciones y todos estos alumnos que han ido viniendo que es como un placer reencontrarlos en estos momentos y que ponen en manifiesto de que en otros ámbitos saber comunicar es básico que la es nuestra estrategia nuestros instrumentos nuestras herramientas como educadores sociales trabajadores sociales y todas las profesiones sociales educativas es la principal herramienta la palabra el conversar con el otro y todo lo que ha ido comentando Paco empezar por la empatía y a través del comprender al otro ser capaz de atenderlos correctamente me ha hecho pensar mucho en esta frase de entender para atender adecuadamente muchas veces las personas están atendidas pero no están entendidas y como profesionales tenemos este gran deber de entender lo que está pasando lo que está sucediendo para poder atender la mejor manera posible por mi parte muchísimas gracias Paco ya ha sido un valor seguro pedirte que hice esta charla y bueno por mi parte nada más no sé si hay alguien más que quiere participar o si no tú mateixa Nuria lo que consideras yo creo que una muchas gracias a todos las gracias a todos sobre todo a Paco ha sido un placer Paco tenerte esta tarde en comunicado como docente aunque sea de la casa un experto en estos temas muy agradecida también de la compañía de Isabel y que nos hayáis acompañado a todos os recuerdo que hacemos webinars cada jueves podéis consultar toda la formación de webinars por si es de vuestro interés en nuestra web en la facultad Paco te doy la palabra para que te puedas despedir que tú has sido el protagonista hoy yo ya he hablado mucho lo único estoy viendo que alguien pregunta por alguna biografía materiales o incluso el power aquí yo me ciño los criterios de las que mandáis que sois vosotras dos si, si, yo si me quieres pasar el power pero no hay ningún problema en compartir la presentación perfecto y los artículos yo no sé si el zoom permite juntar archivos lo digo porque tengo un word con algo de biografía que si permitieses mira yo mañana o mañana es viernes o el lunes si mañana no me da tiempo les mando a todos un correo con la presentación ¿de acuerdo? y con la información de la biografía que me pase y así que lo tengo a todo el mundo el vídeo también se ha grabado y saldrá en los días en el canal de Youtube de la Fundación Perata Res ¿vale? para que lo podamos volver a visualizar tantas veces como fijamos pues nada salvo eso muchísimas muchísimas gracias la verdad esto de que ahora que además ya se puede salir que estamos en proceso de desconfinamiento poquito a poco y que seguramente hay mucha gente que bueno antes estábamos obligados a estar en casa y yo era normal por decir mira aprovecho para conectarme y tal pero para mí es un regalo tener tanta gente interesada por estos temas compartiendo esta tarde tan agradable así que muchísimas muchísimas gracias pues nada acabo de escribir de hecho muchísimas gracias a todos nos vemos muy pronto Paco Isabel un abrazo virtual un abrazo a todos cuidaros muchísimo y encantado de haber compartido otro jueves de las balonadas de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social de Atarres buena tarde a todos una abrazada una abrazada una abrazada un abrazo de la Facultad de la Facultad